Vaya con Dios Esta es una de las historias más tristes, podríamos decir, casi de la Biblia y es algo que nos va a traer una gran lección el día de hoy. Así que marque 1 Samuel 13 y dice Cuando Saúl tenía 30 años y había reinado ya dos años sobre Israel, escogió 3 mil israelitas, a 2 mil los tenía en Mikaz y en el monte de Betal. Y mil estaban con Jonatán en Jabás de Benjamín. El resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Verso 3 Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Contaban, oiga bien, con 30 mil carros de guerra, 6 mil soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Mikaz al oriente de Bet-Aben. Y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos, tras rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó ahí siete días de acuerdo con el plazo que Samuel había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en mi casa. Y entonces aquí viene algo importante la respuesta de Saúl porque dice, pensé, pero a veces tenemos que entender cómo pensamos. Porque dice Saúl, pensé. Ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor, así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Qué valiente, ¿verdad? Sí, qué fila. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor, tu Dios, te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. ¡Guau! Enseguida Samuel se levantó y se fue de Gilgal a Gabá, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. 600 contra 30 mil garros de batalla contra un incontable ejército. Ya habían desertado 400 de los que estaban con él, ¿verdad? Era increíble lo que podemos ver en esta historia y usted podrá decir, bueno, ¿y dónde van a conectar con el tema de la construcción de hábitos? Y quiero tal vez arrancar a poder compartir brevemente cómo algo que para mí me marcó una relevancia muy importante en la lectura, así podemos todos compartirle qué es lo que nosotros aprendimos mientras estudiábamos para estar el día de hoy con usted, y es el tema de esperar. Yo no sé, y esta va a ser también una pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿cómo son ustedes para esperar? Hay veces que el esperar debería convertirse en un hábito per se. Muchas veces nosotros solo reaccionamos, miramos cómo está el ambiente y vemos que todo se está poniendo tenso y reaccionamos. Y hay algo que he aprendido, tal vez a base de palo, tal vez, quizás. Yo diría, puede ser muy probable, que cada vez que he reaccionado inmediatamente, sin tomarme el tiempo, como bien lo decía Jorge, de pensar, de esperar, usualmente me he equivocado. Alguien le envía un correo y usted quiere contestarle el correo para decirle cómo está de equivocado y es eso, hay que tranquilizar, hay que dejar que pase una hora, hay que dejar que pase un día. Y después lo ve de forma diferente, pero para mí se ha vuelto un hábito no reaccionar o tratar de no reaccionar inmediato, porque en mi caso ha resultado ser que la mayoría de veces me he equivocado cuando he actuado de forma impulsiva. Entonces, para mí, le digo algo que ratifica, en mi caso particular, es que tenemos que aprender a tener el hábito de esperar, a no ser impulsivos y reaccionar de forma inmediata. No sé cómo les habría dicho a ustedes con el tema de esperar. Yo ya tengo casi 50 y estoy aprendiendo. Porque sí, mi carácter es súper impulsivo y me he metido en tantos problemas que creo que he aprendido no solo a esperar que todo se calme, sino sobre todo a escuchar la indicación de Dios y a tomar ese tiempo aparte para orar y preguntarle a Dios qué hago en esta situación, ¿verdad? Tal vez fue algo, como dice César, que algo injusto y que uno quiere como poner las cosas en claro y a veces es mejor orar y preguntarle al Señor qué es lo que podemos hacer, porque aquí vemos claramente, uno a veces, la Biblia es una, como decían ayer, como decía Julio, es unas cartas de amor para nosotros para que nosotros comprendamos cómo debemos conducirnos a la vida. Y con esta historia, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que la consecuencia de que a Saúl le importaba más la gente que lo que el Señor le había indicado que debía de hacer. Digamos que cuando él empezó a ver que la gente desertaba y todo, se asustó, ¿verdad? Para él era más importante la opinión de los demás y sentir que no estaba haciendo nada él, que debía de hacer algo, que realmente esperar lo que ya se le había, porque no era como que no se le había dado la indicación, ya se le había dado la indicación, ¿verdad? Y él se desesperó y eso trajo consecuencias no solo para su vida, para su reinado, o sea, solo llevaba dos años reinando, sino para toda su generación y eso es lo terrible, ¿verdad? Que las decisiones que nosotros podamos tomar afecten, Jorge, a nuestros hijos, a nuestra familia directa, pero también a todas las generaciones que vienen por detrás. Y qué impresionante porque ayer comentaba, Niki, aquí en el programa, cómo su papá le había enseñado a lustrar y cubrir los zapatos. Sí, yo también me quedé con eso. Cómo sigue ahí y allá con eso. Yo creo que es muy importante lo que Maki comenta, en que a veces queremos que nuestros hijos actúen de forma diferente, pero ellos están siguiendo el modelo que nosotros les damos, ¿no? Entonces, queremos que se coman los vegetales, pero si yo no me como los vegetales, o sea, es poco probable que ellos lo hagan. Pero creo que aquí César nos llevó un poco hacia el desenlace de la historia donde vemos que efectivamente Saúl decide tomar por sus propias manos acción y no esperar. Pero creo que es importante dos facetas. La primera es que el Señor había puesto a Saúl como rey y no como sacerdote. Quien tenía la función del sacerdocio era Samuel. Entonces, quien tenía que ofrecer los holocaustos al Señor era Samuel. Era Samuel. Entonces, no estaba siguiendo las instrucciones que realmente habían sido dadas. O sea, porque Samuel era el sacerdote, pero también era el profeta. Entonces, hablaba de parte del Señor. En el verso 4 se nos cuenta que todo Israel sabía que Saúl había atacado a los filisteos. Y de hecho, uno de los comentarios bíblicos nos dice que esto era bastante común, que cuando el ejército o el pueblo hacían un ataque, esto se le atribuía mucho al rey y se le daba esa aprobación o ese reconocimiento de esto. Y en este caso, donde había sido el hijo del rey, Jonatán, era todavía más evidente. Entonces, quiera que no, esto en alguna medida le había dado combustible a Saúl para apropiarse de la victoria. Pero ocurre algo más adelante y es que, porque dice que empezó a tener miedo y empezó a temblar. A temblar de miedo. Y realmente aquí es donde los hábitos tienen un componente muy importante. Y lo vamos a ver más adelante en la lectura, pero el autor James Clear nos habla que los hábitos son soluciones para problemas. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante los problemas que estamos teniendo? ¿Cómo lo vamos a solucionar? En este caso, Saúl decidió no esperar. Esa fue su solución. Pero esa solución fue muy costosa en el corto y en el largo plazo. Porque tenía una promesa y al final Samuel, de parte de Dios, le dice, ¿sabes qué? Estamos buscando a alguien conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que le podamos obedecer. Entonces, necesitamos nosotros aprender esa capacidad de poder obedecerle. Que la solución a nuestros problemas esté bajo la sombría de lo que es obedecer a Dios. Y no lo que nosotros estamos considerando inmediatamente. Inclusive, con lo que estabas mencionando, yo creo que es bien importante. Y a mí me gusta muchas veces también irme por ponerme en los pies de Saúl. Y ponerte a pensar, tenés un ejército que se está desmantelando. Llegaste al séptimo día que te había dicho Samuel. Es decir, solo decía, porque a veces es muy fácil leer la historia y decir, qué bárbaro Saúl, ¿verdad? Pero si yo hubiera estado ahí, sé que estoy acorralado. Se me viene todo un... Escondiéndose, ¿verdad? Samuel dijo que venía en siete días, pero no ha venido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces voy a tomar acción para hacer esto. Cuando no tenemos bien claro, llamemos ese hábito, es decir, en este caso en particular, yo no hago nada porque es más importante obedecer que tratar de arreglar. Le digo, no es tan fácil. Por lo menos para mí no es tan fácil. Ya cuando las cosas lo tienen uno arrinconado y decir, ¿qué es? Entonces, por eso tal vez a mí, y este se me ponía este verso de Juan 15, 5, que si yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la instrucción? No es ver cómo usted, que es una rama, voy a sacar fruto. No, es permanecer en Dios. ¡Guau! Permanecer en Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer? Permanecer en Dios. Puedo hacer muchas otras cosas buenísimas, pero ¿qué es lo que Dios quiere de usted, de cada uno de nosotros, de mí? Permanecer en Dios. Entonces, no es que en ese caso no podamos tener empatía con Saúl, pero había algo que era superior, que era poder tener esa plena convicción de que era mejor la obediencia, que era mejor estar, como bien lo dice Juan 15, 5, permanecer en Dios, que cualquier solución alterna que podríamos tener. Así es. Entonces, yo creo que ese hábito, como lo bien han dicho mis amigos, de realmente esperar, a mí me cuesta, y entiendo perfectamente a Saúl. Y quizás hubiera hecho lo mismo, y no lo digo con orgullo, pero posiblemente en esa situación, no sé, hubiera sido difícil. Pero bueno, lo importante, amigo y amiga, es que usted pueda también permanecer en el Señor, y que usted pueda entregarle y decirle al Señor, ayúdame para que cuando la situación sea difícil, yo también pueda permanecer en ti. ¿Qué te parece, Maki, si podemos orar para pedirle al Señor que podamos tener esa convicción cuando lleguen esos momentos complicados? Ayúdanos, Padre, a mantenernos en ti, a tener la confianza, a saber que tú tienes el control de todo, absolutamente todo, aunque las circunstancias se presenten de forma diferente. Ayúdanos a seguir tus instrucciones a Espíritu Santo, anímanos a buscar estas instrucciones en la presencia de Dios, y ayúdanos, como decía César, a permanecer y a pensar que no debemos nosotros actuar impulsivamente para sentir que hacemos algo, sino saber que tú siempre estás en control y que tú nos guardas, porque tu voluntad siempre es agradable y perfecta, más nuestro corazón es engañoso. Así que, Señor, danos esa fuerza y danos ese ánimo de permanecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así es, y un buen hábito que siempre le vamos a animar a que usted pueda incluir en su vida como uno de los hábitos más importantes de su vida. ¿Cuál es, mi estimado Jorge? La lectura de la palabra, porque el crecimiento personal comienza con la lectura de la palabra, y por eso estamos en el Bible Challenge. De hecho, que en este año 2024 es el poder de la palabra, porque la palabra nos transforma. Ahí, si tú nos estás sintonizando a través de la televisión, en las plataformas digitales, puedes escanear el código QR, sino, como bien decían nuestros amigos, también nos puedes escribir al 3043-8888 para darte más información. Pero estamos en el libro de Éxodo y hoy estamos en los capítulos 13 al 16. La verdad es que aquí el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Hay un cántico ahí muy, muy poderoso de Moisés y de María, y entonces el Señor ora poderosamente a través de la producción del maná. Así que yo te invito a que podamos leer la palabra. Yo esta mañana, como les dije, me gusta levantarme temprano, y dos veces leí, escuché ahí estos textos porque me parecieron sumamente poderosos. Yo creo que requieren muchas veces un cambio de mentalidad, ¿no? Porque realmente lo que ocurre en Éxodo es que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero no necesariamente Egipto había salido del corazón de ellos. Y necesitamos nosotros estar en ese proceso. Tenemos algunos mensajes que vamos a compartir con usted, luego de hacer una breve pausa en la que tenemos mensajes importantes para usted. Regresamos en breve. Un pequeño cambio genera una gran diferencia. Descubre cómo lograrlo en El Poder de los Hábitos. Y bueno, leamos esta porción del libro que dice cómo construir mejores hábitos en cuatro fases. En 1898, el psicólogo Edward Thorndike realizó un experimento que sentó las bases que nos ayudan a comprender la manera en que nuestros hábitos se forman y las reglas que gobiernan nuestra conducta. Thorndike estaba interesado en el estudio de la conducta animal, así que comenzó analizando gatos. El experimento de Thorndike consistía en colocar a los gatos dentro de un dispositivo conocido como caja problema. La caja estaba diseñada de tal manera que los gatos pudieran escapar a través de la puerta mediante el acto sencillo de jalar una cuerda, presionar o pararse sobre una palanca o plataforma. Cuando presionaban, abrían la puerta al extremo de la caja. Una vez que la puerta se abría, el gato podía escapar a través de ella y correr hasta un tazón lleno de comida. La mayoría de los gatos colocados en la caja trataban de escapar tan pronto como estaban dentro. Al principio golpeaban las orillas de la caja con la nariz, trataban de meter las patas por los orificios y movían con las garras cualquier objeto suelto que encontraban. Después de unos minutos de exploración, los gatos lograban oprimir por casualidad la palanca mágica y la puerta se abría y ellos escapaban. Es que son bien, bien vivos los gatos, así que por eso usó gatitos me parece. Thorndike observó y registró la conducta de todos los gatos durante varios intentos. Poco a poco, cada gato aprendía a asociar la acción de oprimir la palanca con la recompensa que consistía en salir de la caja y obtener la comida. A partir de sus estudios, Thorndike describió el proceso de aprendizaje de la siguiente manera. Las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Las conductas que producen consecuencias desagradables tienden a no repetirse. Su trabajo provee el punto de partida perfecto para hablar de cómo los hábitos se forman en nuestra vida. También da respuestas a algunas preguntas fundamentales como ¿Qué son los hábitos? ¿Por qué nuestro cerebro se toma la molestia de desarrollar hábitos? Y escuche esto, un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. El proceso de formación del hábito comienza con una secuencia de ensayo y error. Siempre que estás ante una situación nueva, tu cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Cómo debo responder ante esta situación? La primera vez que enfrentas un problema, no estás seguro de cómo resolverla. Como el gato de Thorndike. Estás experimentando con varias opciones a ver cuál es la correcta. La actividad neurológica del cerebro es muy alta durante este periodo. En este lapso estás analizando con cuidado la situación y tomando decisiones conscientes acerca de tus actos. Estás apropiándote de toneladas de nueva información y tratando de organizarla para que tenga sentido. El cerebro está ocupado aprendiendo cuál es el mejor curso de acción. Ocasionalmente, cuando el gato oprime la palanca, tú te topas con una solución. Te sientes ansioso y descubres que salir a correr un rato te tranquiliza. Estás mentalmente exhausto debido a un largo día de trabajo y te das cuenta que jugar videojuegos te relaja. Estás explorando las posibilidades. Explorando, explorando. Y de pronto, ¡bam! Recibes una recompensa. Después de que te topas con una recompensa inesperadas, alteras tu estrategia para la siguiente ocasión. Tu cerebro comienza a analizar y catalogar los eventos que presidieron la recompensa. Espera un momento. ¿Esto se sintió bien? ¿Qué fue lo que hice justo antes de tener esta sensación? Y nos dice el autor James Clear. Este es el circuito de retroalimentación detrás del comportamiento humano. Prueba, falla, aprendizaje. Prueba nuevamente, pero de otra manera. Con la práctica, los movimientos inútiles se desvanecen y las acciones útiles se refuerzan. Es el proceso de formación de hábitos. Siempre que enfrentas un problema de manera frecuente, tu cerebro comienza a automatizar el proceso para resolverlo. Tus hábitos son justamente una serie de soluciones automáticas que resuelven los problemas y presiones que enfrentas regularmente. Conforme se crean los hábitos, el nivel de actividad del cerebro disminuye. Aprendes a encerrar las señales que predicen el éxito y te desconectas de todo lo demás. Cuando una situación semejante surge en el futuro, ya sabes exactamente qué tienes que buscar. La formación de hábitos es increíblemente útil porque la mente consciente es el cuello de botella del cerebro. El cerebro solamente puede poner atención a un problema a la vez. Si usted crea que es multitasking, el cerebro uno a la vez. La verdad es que es tan rápido que pareciera que es multitasking, pero realmente es uno. Como resultado, sigue diciendo el autor, el cerebro siempre se esfuerza por preservar la atención consciente y destinarla a la tarea que resulta más esencial en un momento determinado. La mente consciente le pasa a la mente inconsciente las tareas para que las ejecute de manera automática. Eso es lo que pasa cuando se forma un hábito. Los hábitos reducen la carga cognitiva y liberan la capacidad mental, lo que permite dedicar la atención consciente a otras tareas. Del mismo modo, cuando tus hábitos se realizan de una manera automática, porque ya están encriptados en tu cerebro, cuando los aspectos fundamentales de la vida están bajo control, tu mente se libera y tienen la oportunidad de concentrarse en nuevos retos y en dominar el siguiente nivel de problemas. Construir hábitos en el presente te permite hacer más en el futuro. ¡Qué fantástica lectura! Un buenos aprendizajes los que estamos teniendo de este libro que cada vez comienza a agarrar consistencia, que no lo tenga antes, pero va como que uno entendiendo hacia dónde lo quiere llevar el autor para poder construir estos hábitos. Y algo que les digo, en el tema de los hábitos particulares, he leído varios libros relacionados con esa temática, pero me hace recordar de uno de ellos, de Donald Miller, en el cual dice que el cerebro lo que no quiere es consumir calorías. Y todo lo que le consuma calorías, y lo dice no solo como una frase, sino realmente desde la, llamemos desde la prehistoria, o los inicios de la historia, obviamente no había comida como la tenemos ahora nosotros disponible, que después puedes abrir el refrigerador y comes algo, sino tenías que ir a cazar y no lo tenías de forma inmediata. Un mamut. Entonces tenías que guardarla. Es decir, no la voy a desperdiciar por gusto. Entonces, desde ese tiempo, nosotros, nuestro cerebro está constantemente haciendo esa reserva de energía para las cosas importantes. Y la forma en la cual puede nuestro cerebro lograr hacer eso es que construye esos canales de información en los que ya una vez resuelto, ya no hay que pensar. Como lo mencionaba, tuve la oportunidad de estar el día lunes por acá y ya se vuelve un automatismo como manejar un auto. Ya no estás pensando qué debes hacer, sino ya está toda la serie de instrucciones que tu forma inconsciente simplemente lo hace. Y se dedica a aquellas cosas que son para resolver problemas que son más relevantes. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta si tenemos los hábitos adecuados para que nos puedan automatizar de forma positiva nuestra vida. Exactamente. Entonces, yo lo que estaba analizando a través de esta lectura, ¿verdad? Es que cuando generamos buenos hábitos, en cierta forma nos vamos volviendo más inteligentes porque nuestro cerebro puede resolver nuevos problemas, ¿verdad? Nuevos problemas por resolver y puede como seguir subiendo como de nivel, del nivel, del nivel. Y la verdad que sí, porque cuando uno tiene buenos hábitos, pues uno está más tranquilo. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, el hábito de la puntualidad te hace llegar a lugares más tempranos, entonces no andas corriendo y por ende no te olvidas todo por todos lados. O sea... Te baja el estrés. Exacto, te baja el estrés, puedes concentrarte más en lo que vas a hacer y pues la pasas más tranquilo. Y eso es simplemente el ejemplo con la llegada temprano, ¿verdad? Entonces, vamos viendo de que una forma de vivir más relajada, más tranquila, pero no solo eso, donde nos podamos concentrar, como decía César, en una tarea a la vez, tiene mucho que ver con lo que está pasando detrás, detrás de todo esto que es la vida, ¿verdad? Que son los... El hábito de hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, la verdad que siempre molestamos con eso de que las mujeres si somos multitasking, pero la realidad es que no, que vamos a poder hacer cosas bien hechas cuando nos concentramos en una cosa a la vez. Unitasking muy rápido es. Exageradamente rápido. Sí, eso sí puede ser, sí. A mí, César, me dejó con la curiosidad cuál de todos los libros de Donald Miller es el que habla acerca del... Tiene varios, sí, todos muy buenos, pero desde el inicio voy a recordarme ahorita el primero, ¿cuál fue el primer libro? Pero yo quiero, tal vez... Story Brand, ya me recuerdo. ¿Cuál, cuál? Story Brand. Ah. Building. Yo quiero hacer tal vez la invitación aquí a que podamos sumarnos a través de libros a domicilio para poder adquirir ahí el libro porque el capítulo está muy bueno. Nosotros aquí lo que hacemos es que presentamos lo mejor del capítulo, pero no leemos literalmente todo el capítulo. Pero ustedes pueden adquirir el libro en libros a domicilio. Yo de verdad me degusté esta mañana otra vez ahí el capítulo 3 y sobre todo porque yo tuve la oportunidad de escuchar a James Clear el año pasado porque lo invitaron a Willow Creek. Sí, sí. Entonces hizo esta exposición. Entonces lo primero es que cuando yo vi un poco el marco que nos va a enseñar en el siguiente segmento dije yo que ese marco yo ya lo he escuchado y entonces me gustó porque en el libro dice yo parto de lo que Charles Dogey presenta en el libro El Poder de los Hábitos y construyo sobre ese. Entonces ya me quedé un poco más tranquilo porque dije yo me sonaba un poco similar y este libro pues tenía unos 10 o un poco años más. Pero al final con el ejemplo que nos está dando aquí del experimento de Thorndike, el autor James Clear, es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre busca cómo hacer el mínimo esfuerzo y nosotros de forma consciente tenemos que invitar a nuestro cerebro a hacer el máximo esfuerzo. Entonces son como polos opuestos, ¿no? Porque el cerebro está buscando hacer el mínimo esfuerzo y nosotros conscientemente tenemos que buscar cómo invitamos al cerebro a que pueda hacer su máximo esfuerzo. El cerebro funciona a través como de redes neuronales que son como surcos donde pues como daba el ejemplo César, pues al principio aprender a manejar conlleva una concentración y conlleva pues una serie de mecánica y coordinación. Sobre todo para los que aprendimos a manejar carros mecánicos porque los que aprendieron con automático realmente es mucho más sencillo, ¿no? Pero por ejemplo, conscientemente a veces tenemos que procurar no siempre manejar por la misma ruta. Porque si aprendemos, si solo transitamos por la misma ruta pues ya es algo rutinario y no pensamos, está bien, hay que ser eficientes y demás, pero hay que forzar al cerebro a diferentes experiencias. Y aquí con lo que voy a decir, creo que César se va a emocionar. ¿A ver? Que saben algo que nos ayuda mucho es viajar y conocer lugares nuevos. Porque eso expone a nuestro cerebro a experiencias y cosas que no hemos estado expuestos, incluyendo la experiencia gastronómica. O sea, eso nos agrega un valor. Pero entonces el autor aquí dice es, al final los hábitos son la respuesta a cómo nosotros encontramos soluciones a problemas. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas soluciones que estamos planteando? Porque tenemos que tomar decisiones. Y entonces da el ejemplo aquí de que si me siento estresado, puedo salir a correr. Creo que es una solución bastante positiva y pues a los que a veces llevamos una carga de estrés o nuestros niveles de cortisol son sumamente elevados, pues eso nos puede ayudar. Pero por ejemplo, por el contrario, sentarnos a jugar un videojuego no necesariamente le está exigiendo un mayor esfuerzo a nuestro cerebro. Porque simplemente lo estamos como neutralizando o como se diría en inglés, un poco como non-bra. Entonces tenemos que definir cuáles son las soluciones que actualmente estamos aplicando para los problemas que estamos enfrentando, pero realmente cuáles son las soluciones que deberíamos nosotros identificar para poder realmente tener hábitos saludables y no quedarnos con los hábitos que no necesariamente nos edifican. De hecho, quería sumar con lo que estabas diciendo, Jorge. Yo creo que es bien importante y principalmente con personas de edad avanzada en el cual comenzamos nosotros a tratarles con buenas intenciones de que no hagan nada, que estén tranquilos. ¡Ay, no! Y muchas veces lo que estamos haciendo es un daño. En cierta oportunidad, creo que hace un año, dos años, tuve la oportunidad de visitar un pariente de mi esposa, una pariente de mi esposa, una persona que ya está por los altos 70, inicios de los 80, imaginaría yo que está. Y llegamos a su casa en Estados Unidos, en el cual nos iba a atender y nos iba a llevar a determinado lugar. y era un lugar que estaba relativamente retirado y, bueno, para mí es muy fácil poner Waze y que te lleve de un lugar a otro. Y esta persona me dijo, no, nos vamos a ir por un mapa. Oh, my God. Así como, ¿qué? Pero lo pensé por cuestión de edad, ¿verdad? Dije, bueno, ¿quieres seguir un mapa? Pues enhorabuena. Pero me di cuenta que no era por cuestión de edad, sino para mantener su cabeza bien, de poder estar atenta a las señales, de poder ver dónde tenía que cruzar. Y era una forma de ejercitar su mente, no una pereza de poner Waze y llevarlo. Y me hizo reflexionar, como bien lo decías, de no solo dejarnos llevar y que nuestro cerebro no trabaje, sino que lo tenga que hacer. Ojo, el cerebro va a querer hacerlo. Tal vez les doy una cuestión muy rápida. En el programa de radio, que ya lo mencioné, normalmente decimos, mira, le vamos a regalar una hoja de trabajo, le vamos a regalar esto y lo otro. Pero el programa se pasa en podcast. Entonces, no me piden las cosas en el mismo momento, sino me lo piden semanas después. No, ¿dónde está cada cosa? Y son cosas diferentes, de diferentes personas. Y vas a dar una conferencia, ¿y dónde te puedo encontrar? Miren, es como estar haciendo muchas cosas a la vez y se aturde. Ahí fue donde tomé la decisión, en mi caso personal, de hacer mi página web, cesartanches.com, donde está todo. Entonces, si alguien quiere, vaya allá, ahí lo subí. ¿Quieres dar cosas? Allá. ¿Por qué? Porque es una forma de automatizar un proceso. Y eso es lo que hace realmente un hábito. Que nos automatiza cosas que usualmente haríamos así un montón. Y no solo no avanzamos, sino que comenzamos a hacer de una forma destructiva para nosotros mismos. Yo me quedo con lo que dijo Jorge, ¿verdad? De que veamos de qué forma, porque siempre, pues, a cada solución hay como dos recompensas, una buena y una mala, ¿verdad? Que tratemos de guiarnos por las recompensas buenas, ¿verdad? Porque así decía Jorge, una reacción es salir a correr y otra sería ir a la refri. Entonces, ¿verdad? Entonces, porque ahí sí te vas a echar a toda la comunidad gamer que te va a decir de que jugar, ves, activa el cerebro, ¿verdad? Entonces, pero sí realmente veamos cómo estamos reaccionando a cada, a cada de esta forma, cómo estamos definiendo los hábitos que están marcando estos surcos de nuestro cerebro que ya se van a quedar ahí de una forma y cómo estamos recibiendo la gratificación que más adelante vamos a ver. Y les quería decir que acá en el libro lo bonito es que tiene muchas gráficas, que eso, por eso usted tiene que comprar el libro, porque muchas veces la forma en que se nos quedan estas informaciones a través de gráficos o cuadros y por eso es mejor que usted nos acompañe como... Que siempre tenga libros. Exacto, que siempre nos acompañe como que fuéramos un club de lectura y que usted al final del año pueda decir, yo tuve el hábito de leer libros y con Vaya con Dios leí 12 libros al año. Eso sería increíble, ¿o no? Fantástico. De hecho, antes de ir a la oración, quiero que para los amigos que nos están viendo, producción nos puso una imagen en la cual pueden tener una forma gráfica de la lectura que nosotros hemos leído el día de hoy de este experimento de Edward Lee Thorndike. Me aparece obviamente la figura del gatito dentro de la caja tratando de encontrar la dinámica de cómo poder salir de esa caja y volverlo un automatismo. Pero, ¿qué les parece si cerramos este segmento, Jorge, contándonos no solo cómo puede participar la comunidad con nosotros, sino también dirigiéndonos en oración, si fueras tan amable. Sí, vamos a orar para que Gálatas capítulo 6 sea una realidad en nuestra vida y que podamos, como Lidia nos invitaba el lunes, a sembrar para el espíritu más que para la carne, porque entonces vamos a cosechar del espíritu y no vamos a cosechar de la carne. Padre, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que de verdad, conforme al diseño divino que Tú nos diste, Señor, podamos nosotros tener una revelación espiritual en este día para tomar decisiones que te agraden a Ti, Señor. No queremos desobedecerte como Saúl, Señor, sino que queremos ser obedientes, Padre. De verdad, danos esa gracia de obedecer y que de alguna manera, sobrenaturalmente, Tu Espíritu Santo nos guíe, nos motive, nos impulse, nos hable, Señor, para que los hábitos, que son las soluciones a los problemas que estamos enfrentando sean hábitos cimentados en Tu Palabra y que hoy podamos tomar la decisión de sembrar para nuestro espíritu a través del poder de Tu Palabra, a través de estos momentos de oración, Señor, y que podamos, por ende, entonces, cosechar del espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, Señor, el fruto de Tu Espíritu, Señor. Que hoy, si hay alguna decisión que nosotros estamos tomando donde le estamos sembrando más a nuestra carne, Señor, podamos renunciar a ella, Señor, para que realmente no cosechemos de la carne, sino cosechemos del espíritu. En Tu nombre, amos. Amén. Amén. Después del corte, vamos a seguir compartiendo importantes mensajes para usted. Regresamos en Bragas. La ciencia de cómo trabajan los hábitos. El proceso de construir un hábito puede dividirse en cuatro simples pasos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Veamos cada uno de estos pasos para poder implementarlos. Y le voy a pedir solo a producción que nos pueda poner una imagen rápidamente de estos cuatro pasos que acaba de mostrar y leer Maki, porque es eso. En el tiempo hay una señal, hay un anhelo, hay una respuesta y hay una recompensa. Y ese es el ciclo y ese es cómo vamos a estar gestionando esto. Entonces, vamos a la etapa uno, que es la señal. Continuamos con la lectura. Primero tenemos la señal, la cual nos desencadena el proceso en tu cerebro que inicia determinada conducta. Se trata de una pequeña porción de información que anticipa la recompensa. Tu mente continuamente analiza tu ambiente interno y externo para localizar pizzas de dónde se localizan las recompensas. Pistas. ¿Viste que sí te gusta la comida? ¿Viste? ¿Viste que sí te gusta la comida? A mí me dio aco. Eso demuestra que hay algo dentro de vos que te está pidiendo un cambio. La verdad es que sí me gustan las pizzas. O sea, no voy a decir que no me gustan las pizzas. Ah, bueno. Pero localizar pistas donde se localizan las recompensas. Ah, sí. Las tortugas ninja tuvieron un impacto muy profundo en esto. Sí. Sin lugar a dudas. Y paréntesis, antes de continuar con esta etapa dos, quiero aprovechar a también felicitar a Werner. Es un hábito que realmente admiro de él, cómo hace excelencia gráfica en todo. Exacto. Porque yo vi la gráfica que le envió Jorge a Werner y en menos de nada hizo una gráfica preciosa para los que lo pudieron ver. Así que aprovecho también a felicitar ese hábito de mejora constante visual que tiene Werner. Sigamos con lo que nos dice el autor en la etapa número dos, los anhelos. Los anhelos constituyen el segundo paso y son la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Sin cierto nivel de motivación o deseo, no tendríamos razones para actuar. Lo que anhelas no es el hábito en sí, sino el cambio de estado que trae consigo. Tú no anhelas, dice el autor, fumar un cigarrillo, anhelas el estado de relajación que te produce. Cada anhelo está unido al deseo de cambiar tu estado interno. Vamos a la etapa tres, que es la respuesta, ¿verdad? El tercer paso es la respuesta, la cual justamente en el hábito que realizas, el cual puede ser un pensamiento o una acción. el que la respuesta ocurra depende de cuán motivado estés y cuánta tensión o resistencia esté asociada con la conducta. Y la etapa número cuatro, la recompensa. Finalmente, la respuesta te lleva a obtener la recompensa. Las recompensas son la meta final de cada hábito. La señal consiste en darse cuenta de cuál será la recompensa. El anhelo consiste en desear obtener la recompensa. Perseguimos las recompensas porque nos sirven para dos propósitos. Nos satisfacen, nos enseñen. El primer propósito de las recompensas es satisfacer tu anhelo. Las recompensas proporcionan beneficios por sí mismas y nos brindan contento y alivio para nuestros anhelos. Y el segundo propósito de las recompensas es enseñarnos qué acciones vale la pena recordar en el futuro. Tu cerebro es un detector de recompensas. Tu sistema nervioso sensorial está monitorado monitoreando constantemente qué acciones satisfacen tus deseos y producen placer. Los sentimientos de placer y decepción son parte del mecanismo de retroalimentación que te ayuda a tu cerebro a distinguir entre las acciones útiles y las inútiles. Las recompensas cierran el circuito de retroalimentación y complementan el ciclo de los hábitos. En resumen, la señal desencadena el anhelo, el anhelo motiva la obtención de una respuesta y la respuesta nos brinda una recompensa. La recompensa satisface el anhelo y finalmente queda asociada con la señal que desencadena el ciclo. Juntos, estos cuatro pasos forman un circuito de retroalimentación neurológico que en última instancia te permite crear hábitos automáticos. Este ciclo es conocido como ciclo de los hábitos. Este proceso de cuatro pasos no es algo que suceda ocasionalmente. Por el contrario, se trata de un circuito de retroalimentación que está activo trabajando cada minuto de tu vida. Incluso ahora, mientras ves o escuchas el programa. Tu cerebro está escaneando constantemente el ambiente, prediciendo lo que va a contenecer a continuación, experimentando con diferentes respuestas y aprendiendo de los resultados. Eso me pasa cuando veo una película, ¿verdad? Siempre quiero adivinar al final antes de que pase. El proceso se completa con una fracción de segundo y usamos sin darnos cuentas de lo que está sucedido en el momento anterior. Las cuatro etapas señal, anhelo, respuesta y recompensa ejercen influencia en prácticamente todo lo que hacemos cada día. Pero antes de hacer eso necesitamos transformar estos cuatro pasos en un marco de referencia que podamos usar para diseñar hábitos correctos y eliminar los hábitos perjudiciales. Me refiero a este marco de referencia como las cuatro leyes del cambio de conducta, el cual nos proporciona una sencilla colección de reglas para crear buenos hábitos y romper aquellos que no lo son. Puedes imaginar que cada ley es una palanca que ejerce influencia en la conducta humana. Y dice el autor, sería irresponsable de mi parte afirmar que las cuatro leyes son un marco de referencia exhaustivo capaz de cambiar cualquier clase de conducta humana. Pero considero que se acercan bastante al objetivo. Como podrás darte cuenta, las cuatro leyes del cambio de conducta aplican prácticamente a todas las áreas de nuestra vida. Estas leyes pueden usarse sin importar el tipo de reto que estés enfrentando. No hay necesidad de usar diferentes estrategias para diferentes hábitos. Cuando requieras hacer cambios en tu comportamiento, simplemente pregúntate a ti mismo, ¿cómo lo puedo hacer obvio? ¿Cómo lo puedo hacer atractivo? ¿Cómo lo puedo hacer sencillo? ¿Cómo lo puedo hacer satisfactorio? La clave para crear buenos hábitos y eliminar los malos es comprender cómo funcionan estas leyes fundamentales y alterarlas para que cumplan con tus especificaciones. Cualquier meta está destinada a fracasar si va contra la naturaleza de la naturaleza humana. Tus hábitos son moldeados por el sistema que hay en tu vida. En los programas siguientes hablaremos acerca de estas leyes para una por una para mostrar cómo puedes usarlas para crear un sistema en el que los buenos hábitos emergen naturalmente y los malos hábitos se desvanecen. Así que no se pueden perder los próximos programas. Así es. Algo que es bien importante y creo que vale la pena a mi o amiga que nos lo decía el autor esto no es si usted quiere ponerlo en práctica o no quiere ponerlo en práctica. Es algo que se hace automático. Es decir, estos cuatro elementos que hemos conversado se están dando de forma constante. El tema es si nosotros intencionalmente vamos a querer aprovechar un mecanismo que ya tenemos como parte de nuestro software para poder implementar buenos hábitos o también para poder erradicarlos. Y tal vez mi breve aportación antes de que ustedes puedan por favor compartir con nuestros amigos y amigas es cuando yo hablo de finanzas personales le digo siempre obviamente está que haga su presupuesto controle sus gastos erradique la deuda ahorre sea generoso y demás pero le digo nada nada de eso funciona si usted no tiene una razón por la cual hacerlo porque entonces se vuelven herramientas molestas nadie se levanta en la mañana quiero hacer un presupuesto que genial va a ser ahorita poder controlar cada uno de los gastos que voy a hacer el día de hoy pero si usted dice con esto que yo logre ahorrar con esto que logre salir de esta deuda voy a poder llevar a mi familia de viaje a comer un restaurante sabroso a poderle comprar zapatos nuevos a mis hijos eso despierta un deseo un anhelo como lo expresa el autor sobre el cual usted va a construir esa serie de acciones y hábitos necesarios para obtener la recompensa que usted está esperando sí y yo creo que es muy importante esto que estás comentando César porque al final pues si lo vemos de atrás hacia adelante pues o sea está la recompensa está la respuesta está el anhelo y entonces está la señal y de hecho pues producción tiene ahí otra imagen con este ciclo con este ciclo del hábito pues donde donde vemos nosotros señal anhelo respuesta recompensa de hecho en el libro del poder de los hábitos Charles Dohig habla acerca de la señal de la respuesta y de la recompensa entonces aquí lo que está haciendo James Clear es este cuadrante número dos del anhelo y yo creo que esto es muy importante porque aquí nos decía el autor que los anhelos constituyen esa fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito o sea que es que es eso que hay detrás y me encantaba el ejemplo de finanzas que daba César porque nos preguntabas en un segmento anterior cómo éramos para esperar llegó un momento donde pues mis papás quisieron instarnos al hábito del ahorro y yo recuerdo que nos dieron el incentivo de que todo lo que ahorráramos en el primer semestre nos lo duplicaban y todo lo que ahorráramos en el segundo semestre nos lo duplicaban qué buena idea sí, sí pero qué peligrosa reaccionó quiero, quiero, quiero y entonces en mi caso pues eso despertó un interés serio por el ahorro hasta que llegó un momento donde pues ya no era tan viable y entonces tuvieron que cambiar un poco las reglas exacto las reglas del juego pero a mí me funcionó porque realmente decía o sea yo voy a ahorrar o sea yo voy a ahorrar a mí pues me inculcaron eso obviamente también la importancia del diezmo pero cuál es la recompensa detrás detrás de eso no dabas el ejemplo ahí de tal vez hacer un viaje de tal vez poder ir a comer a un restaurante pero entonces tener nosotros la claridad que podemos obtener una recompensa en nuestro subconsciente o podemos obtener nosotros una recompensa de forma consciente y sobre todo si lo ponemos en las manos del señor y le decimos señor qué es lo que tú quieres porque seguro seguro el señor no nos invita a que despilfarremos nuestros recursos entonces ahí uno uno de los amigos en la audiencia decía cómo César lo había ayudado pues a dejar las compras compulsivas y qué diferencia hay cuando hacemos una compra compulsiva cuando hacemos una compra consciente vos dabas el ejemplo el lunes de que o sea en el 99.9 de los casos donde te quieren vender algo y que es en este momento o no está hay gato encerrado así como el gatito hablando del gato de Thorndike hablando del gato de Thorndike entonces yo creo que es aprender realmente no sólo cuáles son esas recompensas inmediatas sino cuáles son esas recompensas eternas si nosotros no sólo hábitos en lo natural pero hábitos en lo espiritual sin duda pues yo haría verdad mi lista de metas pero también pondría subrayado el anhelo verdad y la recompensa que voy a tener al final o sea como que estaría primero el anhelo pondría las metas y al final pondría como la foto de la recompensa que quiero verdad siento que sería una buena forma de que ese esa lo que queremos lograr se cumpla porque siento que siempre hay una parte intermedia de cuando estamos logrando la meta que es la parte del medio donde siempre queremos desistir entonces siento que siempre tenemos que regresar hacia atrás que fue lo que nos motivó verdad cuál es ese anhelo profundo y cuál va a ser la recompensa que vamos a tener al final para poder llegar hasta y no quedarnos en la tierra del medio verdad y mira y mira lo que dice Wendy Mariana Oliva que dice admiro el hábito de mi mamá el ahorro ella es mi maestra número uno ella es mi crack dice eso y qué importante lo que decías antes verdad Jorge que lo que nosotros hagamos en forma es lo que nosotros nuestros hijos se van a quedar como un hábito yo creo y con esto quiero que usted nos acompañe con una oración pero hay una frase norteamericana breve y concreta que dice start with the end on mind es inicia con el fin en mente es decir qué es aquello que usted sueña anhela y quiere lograr porque ahí los hábitos van a ser mucho más fáciles de lograr padre bendito te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos permites poder aprender acerca de los hábitos de ver esa maravillosa construcción que tú has puesto dentro de nosotros para poder tener mejores resultados en nuestra vida queremos rogarte que más que los hábitos que nosotros creamos que son los correctos que seas tú quien nos digas cuáles son aquellos hábitos que tú quieres que nosotros implementemos en nuestra vida adicional a poder tener una relación personal cercana contigo que nos indiques cuáles son aquellas cosas que tú quieres lograr a través de nosotros y que nosotros tengamos los hábitos correctos y adecuados para hacer todo esto lo ponemos en el nombre de Jesús amén así que estamos muy contentos porque queremos hacer esa construcción de hábitos a través de estos cuatro pasos de los cuales iniciamos un resumen ejecutivo de lo que hemos visto el día de hoy y qué te parece Maki si arrancamos con este primer paso claro que si queremos recordarles que un hábito es una conducta que se ha repetido la suficiente número de veces para convertirse en una acción automática el propósito principal de los hábitos es resolver problemas de la vida mediante la menor cantidad de energía y esfuerzo posible así que queremos hacer una breve ronda de despedida arranco con la dama del set creo que vale la pena volver a escuchar este programa apuntar lo que aprendimos el día de hoy para que se quede ahí en su mente y lo pueda poner en práctica yo quiero invitarte a que desarrolles el hábito de compartir con el Espíritu Santo porque eso va a transformar tu vida así que queremos darle gracias a cada uno de ustedes por haber estado en sintonía de este programa Vaya con Dios en nombre de quienes hoy tuvimos la oportunidad de estar frente a usted Maki de Debró y Jorge de Grotewold su servidor César Tánchez le decimos no vaya solo no vaya mal acompañado sino vaya con Dios Dios lo bendiga vaya con Dios vaya con Dios ¡Gracias!